Muy buenas chicos, sean bienvenidos al segundo capítulo de Dragon Dogma 2 Pues nada, ya experimentamos la primera muerte, ya vi que las caídas fuertes aquí, aunque sea poquita la altura No, tampoco es que fuera mucha altura, coño No, si son dos metros, huevo Son más de dos metros, si te pones La vida real, si te pones Realmente, si, huevo Pero bueno, en un videojuego no debería, pero bueno Yo no soy sabio para eso Aquí nada, ven Dale el cuerno Dice Pues son casi dos metros, y ya es más realista según yo, jajaja ¡Suscríbete al segundo! ¡Nosotras batallas nunca serán esta gran cantidad! ¡Buen trabajo! me gustó eso los ataques especiales me gustó porque te puedes cargar al mono chiquitito rápido al aumento de rango ese aumento de rango ya sé que más habilidad también le sirve a clero para eso necesitamos prácticamente el ganar dinero yo lo vine a saber mucho más cuando yo me enteré la primera vez en el juego 1 me tomó por sorpresa yo lo vine a tomar prácticamente hasta el final del juego sufrí un chingo por eso porque no sabía que se podían combinar clases mira me dieron un fragmento de despertar vale esas son buenas sobre todo porque son misiones de fragmento que dan este que necesitas despertar pero de verdad necesitas despertar son para si no me acuerdo hasta acá me la dieron se reúnen tres para tres de ellos para formar una piedra de despertar la vida a los buenos buenas para cuando te matan algún peón y te van curando igual los peones van perdiendo vida progresivamente no te pueden curar salvo el tú debe haber alguna habilidad que se llame rastreador que tú podrás este ver ciertas cosas también el remedio es verde recogieron eso sirve la carne el juego me va bastante bien el juego me va bastante bien fluido también comparación del otro está por aquel lado está bien perderse de vez en cuando cuidado 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 que nos aventamos la segunda mi peón lo tengo hecho para que recoja cosas bueno eso peón recoge cositas y esas cositas ayudan de hecho lo hice así justamente para para que recoja cosas que no puedo ver luego esas cosas son hierbas y sobre todo las hierbas son a curarte y a mantener un viaje más largo un viaje más largo que no puedo ver esto los marco los enemigos de noche también salen me gusta lastima que soy pobre quizá lo llegue a probar en cinco años reptil cuantico lo pueden bajar xdddd pueden llegar a bajar piratón tardarán en sacar ahorita porque trae lo del de nubo pero en algún tiempo lo utilizarán le doy un año máximo y no creo que dure el año durará tres meses protegido por de nubo xddddddddd paquete我們 para api es caro, el juego es caro y si no os gusta si no gustan los que ven en pantalla pues 是啊이다 duro la verdad inmutable de este mundo lloros como lo dices no hay sentido dejar que el enemigo ganara la mano el griffin recibe la palabra como dicen casi me mata el pendejo vete ponete vete tengo que ir moviéndome moviendo nivel poco a poco porque no me va a ganar el nivel hay que tener cuidado con esto hay que ir revisando ciertas rutas para encontrar revolver ahí por las mismas cual si conoces la ruta por ejemplo estas arpías son un dolor de culo si no tienes arquero te la dejan ir directamente no te gusta tengo un problema ya esta cayendo la noche no 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 es no dice se ve muy prometedor a la 46 pero siento que va a ser muy bad yo voy a traer historias gracias por recordar ¿Qué? ¿Qué? Alecler Salida de emergente Aquí hay una misión Ah, adentro Tienen para saber que había No digas que se sigue aprendiendo No me gusta Warzone Además no tanto que no me guste No haría jugarlo Muy tiquismiqui Y si pierdo mucho Me pone de mal humor Si te toqué un juego me pone de mal humor ¿Has orto yonder caught your eye? Aparte del hecho de que voy Quiero trocar Tiene que ver el mentale ¡Vamos! 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 Tiene que verlo Reptil Cuantico. Dice. Me gusta ese tipo de juegos. Reptil Cuantico. Dice. Se fue encraftear o farmear armaduras y armas. Oh, se nos muere Ángel. Baja, baja. Sí, no es eso. Oh, puta. Reptil Cuantico. Quiere despertar. Eres un pícaro, al parecer. Sí, es el que más daño hace. Claro, el arquero también. Cuerpo a cuerpo es el que más daño. El problema con el pícaro es que el pícaro hace más daño. Este, este... Está más de... Está más... Llama... Tiene un pícaro, pobre esa madre. Está más dispuesto a que le hagan más daño. Tiene una piedra de despertación. Ya tengo uno. Quiere despertar, ahí está, dice. A ver, de poder devolver la vida a los muertos. O sea, si algún personaje se me muere... Bueno, estoy en ese sentido. Reptil Cuantico. Dice. Si el pícaro es de papel siempre. Ah, para llamarla. Pero una forma... No, 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 no. Ella. Bienvenido al árbol de Beard. Reptil Cuantico. Dice. Es al parecer solo una animación ese hueco. Es que aquí el premio es salirte del camino. En los caminos. Reptil Cuantico. Dice. Si en ese tipo de juegos es mejor explorar. Reptil Cuantico. Dice. Consigues mejores ítems. No, sobre todo estoy farmeando dinero y habilidad. Más importante. Te da ahí el dinero. Porque tú no puedes comprar las armaduras sin... No, no, sobre todo. No, 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 no. Aquí está. Reptil cuantico Dice Joder que graficazos Me encontré a alguien pero no sé qué pedo ¿Qué salió alguien? Un reptil cuantico Dice ¿Eso qué es? Ah vale me encontré a alguien Va por ahí Me parece una piedra Al parecer es una piedra Para que salgan peones de la nada Es que en este juego Algunos salen caminando Reptil cuantico Dice Está guapa Contratala No soy amante de los felices Tengo una Llevo una pero La llevo por Llevarla Porque no había otro Después que la nueva raza que metí Pongo que en el Dragon Dogma 3 Cuando venga Meterán alguna tercera raza AX Dice ¿Qué raza carga ahora? ¿Qué raza carga ahora? ¿Qué? Que raza carga ahora? ¿Qué raza carga ahora? ¿Qué raza carga ahora? ¿Qué raza carga ahora? qué es la gente y el destino de estos güeyes es que el dragón le quitó el corazón vale y el corazón que le quitan se lo con el dragón y él elige ser malo al enfrentarse a dragón o sea el dragón así decirlo todos los pecados de los seres humanos y él decide verse malo al final cuando mata al dragón él se convierte en el nuevo dragón el dragón le quita todo pues y no y y y y ¡Gracias! Te van a quitar nada de vida Ahí está, a parecer este lo hicieron como, lo hicieron parecido al del videojuego La entrada del dragón está épica Normalmente el dragón te quita todo pues lo que él ama Lo escoge porque tiene un brazón fenobal Puede ser que la otra chica era su amada ¡Pum! Se le hace el que le quita su corazón Se come el corazón de él y para recuperarlo tiene que matar al dragón Pero para matar al dragón tiene que prácticamente matarlo con bondad Casi enfrentarse a él pues Pero no enfrentarlo Es una amenaza pues Y no enfrentarlo como que pues no Tiene que destruir porque tiene que ayudar a los seres humanos Pero si por el otro lado prefiere el poder que ha obtenido este dragón Se vuelve otro dragón Y ese dragón selecciona a otra persona Hay que no matarlo uno En este caso en el videojuego tú tienes En este caso en el videojuego tú tienes En este caso en el videojuego tú tienes Matarlo y volverte bueno Matarlo y Y Unirte a él Unirte a él Unirte a él y unirte El dragón muere y quedas tú Se lo muestran en el Netflix En el Netflix hay un serie de ¿Puedes escucharme, señor? Señor Sigue conmigo AX Dice AX Dice Cuando usted explicó lo de Arlecchino me había roto la cabeza buscando tuto de cómo funcionaba la habilidad carita triste Tranqui, no pasa nada He olvidado que me protegiste las llamadas ¿Risen? No me entiendo, ¿es que tiene que ver con la razón por la que se llevó a la casa? Dicen que era para que sus muestras pudieran ser tratadas, pero no me preocupes Soy de la Bordermatch Alguien con habilidades de Risen vino a este pueblo, ¿horn en tono? ¿No te viste? ¿Se ha llegado por ti? No te viste. Vamos a despejar muy pronto Quizás feliz que me visitarás de nuevo algún día Hasta luego Cuidado Cuidado Bastante personal Ah, no tiene exceso de personalidad Ahí Ah, excelente No te viste 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 Puedes esperar Venga, debe ser la novia en algún lugar, que va a cargar el dragón. Por eso también es bueno explorar, porque esos fragmentos ahorita no sirven. ¿Peles altos? Uy, ya te digo yo que te van a servir como... Fueron un ascendito, ¿qué crees tú? Puedes recuperarlo. ¡Puedes recuperarlo! ¡Puedes recuperarlo! Es una cadena. ¿Puedes ver dónde va? Después de llegar. ¿Puedes recuperarlo? todas las armas que encuentres báculo y todo eso estoy guardando lo más fuerte ok esto es una arma poderosa un solo bolto se retiraría de ella llevaría fuerza tremenda lethal puedo pensar de todo tipo de usos para una contrapción como esta ¿podríamos no dar una caja para nuestros enemigos? ¿sabes? 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 me thinks we've earned a brief repose what say you were what say we gather some info master I've naught more to say pressing me further shan't change that I'm yours to command Derisen guerrero con los que tengo los perros especiales que puedes contratar desde la dale desde acá ¿a lo mejor más? ¿sabes? hay uno que se llama jirukano lo que tiene oh no 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 ¿Puedes combinar dos materiales? Esta misión está hecha para enseñarte ¿Puedes combinar dos materiales? 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 no compro bien conocido pedí algo no compro vamos a economizándolo poco aunque tengamos el que debería haber vuelto algo escrito es que tú no ah fie espera escucha el famoso dijo que y me voy a buscar por él mismo no me miedo por dios y me por dios por dios me preocupo por mi hermano muchas gracias ir a la flera esto no funciona pero mi hermano y yo son los yo creo que hay solo un nos falta conocer a la dama sexual hay una hay una tipa transporta cosas y vende cositas prenda vestida sexualmente vestido muy atrevido voy a estar en la capital pero a veces viaja también no 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 tu colega hay un equipo para acampar a mano puedes armar junto encuentro parecido igual que una posada descansar pero es que rara vez regresan al pueblo de en el agua también apartamente permite acercar en lo que en la carne mayor la habilidad no es el que te vendían por 300 pega primero pega después dará sé it we trounced our phone well and true well i'm sure there's still room for improvement might you consider lightening your pack master ah let's see what we do without de cuerda colapsan o te apoya a los del puente el trabajo de don cuidar la parte de arriba me llevo al perro 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 Ahora esto es un buen encuentro. Quizás la fortuna se detendió a Adis al final. ¿Quién es alguien? 3 hermanos 3 hermanos con poderes han suave ahí de ese bosque. Cuando mi hermano me dijo que iba a agarrar esos herbes, yo no iba a seguir, me dijo que era demasiado peligroso. Lo que con el monstruo, y yo era correcto. Pero tal vez que nadie de esto hubiera... Mi hermano siempre es el que toma la iniciativa. Pero hoy mi misadventura me ha demostrado que el camino hacia adelante es el que nos hagan. Nosotros conseguimos salvar Norbert, pero aún no puedo ayudar... Así que de ahora, voy a confiar en mi propio instinto. Sir Ian fue bastante difícil en el mismo, me thinks. He salvado a su hermano por lo tanto que lo hicimos. Tengo una selección de bosques que debería... Ah, este es el que vende cosas. Es que vende cositas raras, ¿vale? Es que vende cositas raras, ¿vale? Todas las mejores cosas vienen desde el de la guerra de la tierra. A ver como se vende cositas raras... ...es que vende, ¿vale? ...es que vende. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser? ¿Puedo mirar mi espalda? Enfermano. Creo que se podía grabar en la puerta de Arisa. Voy a ir al baño con Chris. Vengo chicos. Bueno chicos, nos metimos a la fisura. Vamos a dar... Pero yo. No sé dónde encontrar a la persona que estás buscando. La vanguardia es tuya. ¡Suscríbete! Eh, eh. Cosa mía. Cosa mía. Cosa mía. Si hubiese subido, no hubiera encontrado la caja. Los materiales como estos pueden ser combinados para fabricar cosas. Los diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones. Ya lo sé muchacha. Vamos a averiguar. No. Todo mi consejo. ¿Cómo puedo ayudarte, señor? Gracias, mi amigo. Estoy en la posibilidad de apoyarte para aprenderte una sábana. ¡ナumberto! Agarro el cobre. Pero es quien se habla, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el cuervo. Ah, este lo tengo. Que para rayos, ¿no? Esta mierda, vos. ¿Cómo se le avienta, vos? Aparte, Yelmo. Carga de polvo. Me interesa, sobre todo, para los malos enemigos grandes. Cuidado, vos, ¿eh? Aparte, Yelmo también. Ahí estamos más. Uy, tú. A ver, clear. Capotro. Carga dirigida. Danza. ¿Qué es la velocidad? Unido, bendito. ¿Canta con repos el arma del confundador o de un aliado? Volta. Algo. Es que, es que esta, esta es la de, la de mágica. Más que de luz. También le puedes cambiar clase y mezclar es clase. Cuidado, Genio. Ahora no me interesa. En mi línea de negocio, la paciencia es la clave. ¿Vas a estar? Estás de cachondo. Estás de cachondo. Entonces, esto es donde has estado. Ven conmigo a la entrada de la ciudad. El Watchhead está esperando por ti. Vamos a hablar con todos que podemos pensar, que podríamos saber que deberíamos usar. Cierto. Bien, señor. ¿Yelmo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, vale. Me da resistencia. Me da defensa, coño. Me da resistencia. Carga máxima Danillo imbuido de poder aumente Necesito dos de estos El señor Gregor desea hablar contigo, maestro Es un... Que era Gregor Haz la vida, no importa que se le haya quitado a mis peones Bueno, necesito mantenerme yo vivo, si no me matan a mi Yo creo que puedo guiarte a la persona en cuestión Bueno, ahora no es lo suerte Alguien que sabe el camino Alguien que sabe el camino Aliyah Bienvenido al árbol de Beard No 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 Ah, vale, que yo la... Ah, coño, que ya se llevaron el cofre de mis peones, oh. Pinche saqueadores los peones, oh. Todos unos saqueadores expertos, oh. Como los escogí con esa característica, oh. Saquean el pueblo como si no fuera nada, oh. Ah, verga, me mola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estos son un dolor de huevo. Y antes de olvidar 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 Bien de ver Pues ya me los cargué, ¿no? Y antes de olvidar Y antes de olvidar Y antes de olvidar Y antes de olvidar Para aclarar el título es aclarar el trono, pero no todos los aclaros son reales. Nuestro reino ve a muchos pretendidos y no se han tratado probablemente. La mejor esperanza es que no seas uno de ellos. Sin embargo, te harías bien no invitarme a mi desigualdad en nuestra viaje. ¿Qué tendrán? ¿Cómo que algo tendrán que ver las estatuas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es que trae con vosotros, señor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha hecho que a la leyenda se hace mal para asesinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! ¡Nos vemos, ¡en una cosa cabra en la idea! ¡Facad! ¡Tanto, no me creo que es su lugar para actuar en esta ritución. Si el aclaro es falsa, serán recompensados por nuestros problemas. Si el aclaro es verdad, Howard. Todo ha sido arreglado. ¡Vamos! A long day of work. Good. Let us make... Just between you and me. My survey missions through the cabin. I've got a good feeling about this one. I've got a good feeling about this one. Lucky us! That's worth taking. Una carreta de vie arco. Or it may have fallen. The best we press on. Pawns are a... Mysterious sort. Some know them by another. Oh, what luck! To the chest! Not all chests contain treasure, you know. The indignity of it! I can do it. 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 An abandoned campsite. Just waiting to be claimed. Better to rest while we're here than lament our weariness later. Uhhh... I can't do it. I can't do it. That's the same thing. I don't see the first part of that. I can't do it. I can't do it. a la piedra. Ah, vale. Dammit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!